Pues ya hemos injertado los cítricos que queríamos tener aquí, esas tres variedades. Hace tiempo que queríamos haberlo injertado, pero el año pasado, pues bueno, pues no pudimos, es que no llegamos a todo. Bien, vamos, en este vídeo lo que queremos mostrar es el seguimiento que tenemos que hacerle a nuestros injertos en los árboles frutales. Ya antes ya hicimos un primer amago de lo que tenemos que hacer, pero ahora ya van tomando mucha fuerza y tenemos que empezar ya a plantearnos de ir arreglándolos para que se hagan árboles para esta próxima temporada y los tengamos listos para trasplantar y poner en su sitio y en fin, para que estén en condiciones. Bien, entonces, tijeras de podar y máquina de atar, ¿vale? Veniros conmigo porque vamos a empezar ahora mismo a arreglar estos arbolillos que tienen mucho, pero que mucho trabajo por hacer. Lo primero que vamos a hacer va a ser encerrar a nuestros peludos fuera porque si no, no nos dejan trabajar. Son una pegatina. Vamos a dejarlos y no hay los que nos ponemos mano a la obra, pero ya. Bueno, pues como no hemos quedado solos, lo primero que vamos a hacer va a ser coger asientos aquí en una caja para estar cómodos y vamos a empezar por aquí mismo, por este injerto que tenemos aquí, que es un paraguayo de la variedad Roblecillo. Injerto sobre un pie de GF 677 que a su vez soportaba encima un nestarino y nosotros lo hemos cambiado de variedad. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido ponerle su caña, que va a ser el tutor que vamos a tener. Le hemos puesto caña a todo para ir adelantando trabajo. Y ahora tenemos aquí, este está injerto de enchufe. Como podéis ver, aquí tiene su injerto, ¿vale? ¿Lo veis? El injerto donde está. Y ha echado tres brotes. Nosotros tenemos que dejar un solo brote. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir el que más nos gusta. A nosotros particularmente el que más nos gusta es este. Este que tenemos aquí, ¿eh? Es un brote muy bueno. Entonces, debemos eliminar este y este. ¿Qué hacemos como precaución? Dejarle un par de yemas, ¿vale? Dejamos ahí un par de yemicas y el resto lo quitamos. Ya veis que ha brotado. Creo que lo veis bien. Este es el enchufe que le pusimos. Le pusimos el trozo este desde aquí, ¿vale? Y abrolo muy bien. Entonces, como queremos darle la altura, porque necesitamos la altura de las cruces, pues le dejamos ahí un par de yemas por precaución. Y, seguidamente, lo que tenemos que hacer es atarlo. Le quitamos estas hojas de abajo, ¿vale? Así es como lo tenemos que dejar. Bien, ahora cogemos nuestra máquina de atar. Muy sencillo, la máquina. Bueno, cogemos, hilo. Y ahora, bueno, el primer atado se lo voy a dar sin cámara porque no puedo sujetar la cámara y el árbol mismo. Un momento. Como veis, ya le hemos dado dos atados aquí para sujetar el tronco lo más derecho posible. Ahora simplemente vamos a forzarlo, a llevarlo a su sitio, pero antes le vamos a quitar los retallos, ¿veis? Este retallo que está saliendo aquí, nosotros no lo queremos porque queremos elevar el eje principal hacia arriba. Entonces, esto se convertiría en un chupón al igual que este. Este es el trabajo que necesitamos hacerle a nuestros injertos nuevos, ¿de acuerdo? Y conforme vayan creciendo, hasta que alcancen la altura que nosotros queramos, tenemos que ir quitando de todos los tallos estos, porque si no, al final lo que formaríamos sería un árbol aquí lleno de tallos y eso no es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa tener un árbol con el tronco lo más recto posible para que después, a la hora de trasplantarlo, sea un eje donde nosotros después acotaremos a la altura a la que queramos nuestras cruces, como hacemos con cualquier árbol normal y corriente, ¿vale? Y ya está. Es verdad que todos estos vídeos, hay gente que dice, es que quizás no se ve muy bien porque, claro, es que al trabajar solo, pero vamos, es que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay, porque nosotros no somos unos youtubers al uso, ya sabéis que somos agricultores y tampoco muy buenos. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer árbol, nuestro primer injerto arreglado. Así tenemos que proceder con todos los que tenemos desde aquí, desde esta punta hasta aquella. Al mismo tiempo que hacemos esto, vamos revisando de que haya árboles que se hayan quedado sin riego, como por ejemplo este, que lo veis que está mustio, y es porque le ha faltado riego. Ahora se lo hemos puesto, hay veces que los riegos fallan, y bueno, este estaba sin regar y estaba aquí el pobrecillo más seco que los contuertos. Y este está igual. Nos falla aquí el puenteado que tenemos algunas veces, y tenemos presión, pero, bueno, pues nos va fallando. Seguimos. Ahora vamos a hacer uno de albaricoquero para que veáis. Por ejemplo, a ver dónde nos vamos a ir, a este mismo. Bien, el del albaricoquero tiene poco que hacerle, ¿vale? Como veis, tenemos dos ramas, aquí, ¿no veis? Han salido, han brotado muy bien las yemas, y tenemos una altura de árbol bastante, bastante bonita. Importantísimo el tutor, para que salga lo más recto posible. Tenemos dos yemas, una por delante y otra por detrás, que ya quitemos en su momento. Pero ahora ya, como veis, está ramificando. ¿Veis? Que ya he echado aquí una rama. Bueno, pues esa rama es la que tenemos que quitar. Y por supuesto tenemos que quitarle toda la hierba a todas las macetas que tenemos por aquí. O sea, que esto lleva un trabajo, muchas veces la gente dice, hostia, es que los árboles valen caros, ¿eh? Pues sí, es verdad que valen caros, pero es que los árboles llevan tanto trabajo que no puede ser. Entonces, pues toda esta hierba tenemos que ir quitándola muy a menudo. Aquí tenemos el mismo trabajo que hemos hecho en el otro árbol anterior, ¿vale? Exactamente igual. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos dado dos atados, uno aquí arriba, otro en el centro, ¿vale? Y ahora, con nuestra tijera, cogemos y quitamos este tallo que tenemos aquí. A ver si lo veis, ¿eh? Lo quitamos. Porque nosotros lo que queremos, como siempre os digo, es un tronco lo más recto posible. Aquí igual, aquí tenemos su yema. Fijaros de dónde sale, ¿eh? El injerto. Fijaros qué bien. Está genial. Ha salido una sola yema y esta la tenemos perfecta. Está atada, está en su sitio. O sea, no tenemos que hacerle nada más. Y así vamos ahí, uno por uno, repasando todo y cada uno de los injertos que tenemos aquí hechos para ir a todos poniéndole su tutor y atándolo para que vaya bien. Fijaros, estos son los injertos de manzano que hicimos aquí ahora mismo, no tenemos que hacerle nada. Tenemos los injertos de enchufe. Como podéis ver, aquí está el enchufe del injerto, ¿vale? Está movido. Este incluso tiene aquí un copete de flores. Y esta, que yo creo que se ha perdido, esta vara. Ah, no, no, no se ha perdido. Pero tampoco está muy católica. Bueno, le vamos a dejar a ver lo que desarrolla. Mira, aquí tenemos otro, en este caso, lo que tenemos aquí es un injerto sobre GF677, ¿vale? Que tenemos por debajo el borde, ¿lo veis? Que lo estamos quitando ahora mismo, todos estos bordes. Y aquí tenemos que han movido dos yemas. ¿Esto qué variedad es? Esto es un Zodiac redondo, ¿vale? Es un paraguayo Zodiac, pero en lugar de ser plano, es melocotón, es redondo. Es muy bonito y es muy precoz. Tenemos dos yemas, una abajo y otra arriba. Y con la suerte, que han agarrado las dos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a sacrificar la de abajo. ¿Veis? Esta la vamos a sacrificar aquí a dos yemas para curarnos en salud. Y con el tutor que tiene aquí, algo torcido está. Ahora lo desclavaremos y lo pondremos bien. Vamos a atar esta yema y la vamos a dejar recta. Ahí en tutorado, para que se quede bien. Aquí tenemos otro. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos varios modelos por ahí, viendo varias formas. Mirad. Aquí tenemos su caña, que se la vamos a quitar un momento. Aquí tenemos bordes por debajo, ¿lo veis? Todo esto es del GF. Eso se lo quitamos incluso. Este tallo que tenemos aquí, fuerte, esto es del GF. Se lo quitamos también, ¿vale? Lo arrancamos de cuajo. Y aquí tenemos dos yemas brotadas. ¿Eh? Tenemos una aquí, ¿la veis? Eso es una yema. Y aquí tenemos, aquí abajo tenemos otra. ¿La veis aquí? Bien. Lo de arriba no es yema. Es un tallo de la variedad anterior que tenía antes de ser injertado. Bien. Pues estas dos yemas, como están muy pequeñas, las vamos a dejar de momento. No le vamos a hacer nada. Simplemente le hemos limpiado los bordes para que toda la fuerza y toda la savia del árbol nos vaya a parar a donde tiene que ir. Al injerto. Aquí tenemos otro de albaricoque, que quiero que lo veáis bien, porque fijaros en este detalle, de la yema del injerto, ¿vale? Ha salido, a ver, que lo vea yo, porque como tengo los ojos de espalda, veo también bien poco. De la yema del injerto ha salido la suya más una lateral, ¿la veis? Bueno, pues esta lateral la vamos a quitar con la tijera, ¿eh? Porque esa no nos hace falta. Bien. Ya la tenemos. Pues aquí simplemente se trataría de entutorar y de quitar. Aquí tenemos otro tallo, ¿lo veis? Otro tallo que tenemos aquí. Pues ese también lo cortamos. ¿Eh? Bien. Este es el trabajo que necesita el nuestro injerto. Ahora le damos aquí un atado, un par de atados, y tenemos el árbol ya prácticamente casi a su altura de despunte, pero nosotros lo vamos a dejar que vaya creciendo para que engrose el calibre del tallo lo máximo posible. Volvemos aquí a otro que tenemos. Este es también un zodia redondo. Como podéis observar, tiene, a ver, vamos a quitar esta hierba, tiene aquí una yema aquí abajo que está muy bien, genial, ¿sabéis? Y luego tiene otra yema aquí arriba que también ha agarrado. Entonces, le vamos a quitar los bordes. Siempre, siempre, siempre mirad antes de quitar nada, porque os podéis confundir y quitar la yema. Fijaros aquí que juntas están las dos. Pues la de arriba es borde y la de abajo es el injerto, ¿eh? ¿Lo veis? Esto es borde. Bueno, pues aquí tenemos una yema y otra. En este caso, como la yema de arriba va mucho más lenta, lo que vamos a hacer va a ser en tutorial esta y en el momento que tenga calibre y haya lignificado un poco la madera, cortaremos por aquí, ¿vale? Cortaremos el zoquete y dejaremos ya el árbol en su sitio. Esta ya está limpia. Esta yema de albaricoque la limpiamos el otro día. Simplemente es atarla. Aquí tenemos otra. Esto es más de lo mismo, ¿eh? Todo el seguimiento es exactamente igual para todos. Tenemos que quitar los tallos que van saliendo fuertes, ¿lo veis? Aquí tenemos ya un tallo, ¿eh? Espero que se vea bien porque yo, la verdad, que veo muy mal con el móvil. Quitamos este tallo, ¿vale? Ahí está. Y ya simplemente nos quedaría ir atando hacia arriba. Aquí igual, más de lo mismo. En fin, todo va a parar a lo mismo. Fijaros, aquí las manzanas que injertamos, que están llenas de flores, porque lógicamente cuando le meten la yema, o sea, cuando le meten la púa, o estas están hechas de enchufes, fijaros que bien, que van, ya llevan clavo de trabajo. Aquí se lo han perdido los cerezos que injertamos. Aquí hemos tenido muy mala mano. Ya no sé si ha sido mala mano, o era muy tarde. Lo hemos tenido mucho tiempo en el refrigerador, no lo sé. Pero bueno, no nos ha agarrado. ¿Qué vamos a hacer? Algunos tienen que fallar. Y aquí tenemos estos que ya están injertos, que son de la variedad Zodias, que tenemos que ir atando y eliminando todos los tallos. Fijaros los paraguayos qué color tienen ya. Les dejamos algunos para que os viera y demuestra en las fechas que estamos y fijaros qué color. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer a estos árboles? Esto es totalmente diferente a los injertos, pero al final es prácticamente lo mismo. Tenemos que eliminar todos estos tallos que tienen por aquí, ¿vale? Los vamos a quitar con la tijera y dejar simplemente el tronco limpio, ¿de acuerdo? Pues así, uno por uno, hasta llegar al final. Bueno, pues, si el otro día veíamos cómo arreglar los injertos en un árbol adulto, esos injertos que vimos de albaricoque, hoy tocaba ver qué seguimiento y qué arreglo, qué poda, habría que darle a los injertos hechos sobre patrones pequeños en maceta o bien en el vivero, da igual, ¿vale? Lo mismo da que estén hechos en el vivero que en maceta. Vengo del sol y no veo un na. Madre mía, estamos muy viejos. Nos falta la vista, madre mía, uy, señor, nos resfriamos enseguida. Qué barbaridad. Pues nada, espero que os sirva de guía este pequeño vídeo de cómo tenéis que arreglar vuestros injertos. Nosotros llevamos muchísimos años haciendo este trabajo. De hecho, ese es nuestro trabajo. El trabajo de formar injertos, de arreglar injertos, la poda, bueno, ya lo sabéis, pero para toda esa gente que no lo sabe y que entra en nuevo al canal, nuestra profesión en sí, fuera de lo que es nuestro huerto, es la fruticultura. Fruticultura y citricultura, tanto en poda, injerta, poda en verde, el destalle, todo ello. Os dejamos este vídeo hoy 12, creo que es 12, 12 de abril de 2024, hemisferio norte, Olla del Campo, Avarán, región de Murcia, España. Estamos en plena primavera y desde aquí mandamos un abrazo grandísimo a todas las personas que nos ven desde el otro hemisferio, que son cada vez más. Compartir nuestros vídeos no os cuesta trabajo, darle me gusta. Estamos por encima de los 23.000 y es una satisfacción gigantesca. Nos vemos en el próximo vídeo. Intentaremos de contestar a todas las dudas que tenéis, tanto escrito, como en nada que tengamos tiempo haremos un pequeño consultorio, pero vamos a hacer un repaso a todas las preguntas que hay sin contestar, porque si no el consultorio se haría eterno. También, antes de irnos, esta tarde os digo que vamos a arreglar las parras que tenemos plantadas de salmiento, las que plantamos el año pasado, que están brotando muy bien, y las vamos a preparar para encañarla y subirla arriba. No perderos ese vídeo tampoco. Chao.